Elberdo Chantar está enfrentando contra Ezequiel Karachiolo por el torneo de Shanghai de la octava categoría los partidos están disputando la Cerepa así que solamente nos queda disfrutar de este partido el otro de la cancha lo tenemos aquí el Karachiolo con las primeras negras acá el Eduardo Chantar con la razaca blanca la Cerepa ¡Gracias! Una mal pegada de Eduardo Como vemos hace un rato Eduardo le pegó a la red y casi no sé quién le llegaba De esta manera llegó y le respondió Y Eduardo no le pudo quedar bien a la brocha Un poco mal el saque de Eduardo Se lo ve un poco cansado Eduardo De esta manera El tema que hace es pasco El público se lo llevó Así que el carayolo Para que yo también lo tomo Matías o más para hacer botote